El paro del transporte le dejó varias consecuencias a los conductores y es que los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte no fueron pasivos al momento de aplicar la ley, por lo que decomisaron unidades de busitos ejecutivos de mototaxis, asimismo de licencias. Las personas que obstruyeron la circulación de los demás ciudadanos en el momento de realizar sus desplazamientos fueron sancionadas con lo que respecta a la ley de tránsito. El artículo 98 indica que usted no puede desatender las instrucciones de los miembros de la Policía Nacional en sus funciones y asimismo el artículo 100 también indica que es una sanción obstruir la circulación de las personas o de los peatones en la vía pública, por lo cual aquellas personas que fueron requeridas fueron sancionadas y asimismo sus vehículos fueron decomisados, teniendo un total de 8 unidades de vehículos de transporte rapidito o buses y de 10 unidades de transporte mototaxis, los cuales fueron decomisados, se van a ser implementadas las sanciones administrativas, asimismo pues también el cobro de las sanciones que oscilan a 2.500 lempiras, sumado a esto el uso del vehículo de grúa que fueron utilizados en algunos de los casos, no en todos. ¿Por qué? Porque al momento de realizar los desalojos hubiesen conductores que movían sus unidades para permitir la circulación de normas de vehículos, pero hubieron otros conductores que dejaron abandonado su vehículo y para ser garantes en el estado físico de su vehículo, pues fueron llevados a los parqueos de esta dirección de ley de transporte. Se decomisaron un total de 52 licencias por las razones antes mencionadas, desatender las instrucciones realizadas por los miembros de la policía en sus funciones y la destrucción de la circulación de vehículos y de peatones. Con imágenes de Víctor Chirinos, Paula Cobos, Noticias 6.